Yo respeto eso, respeto eso, porque la vida es vivir y respetar, eso es la vida, viva, goce y disfrute y deje que el otro disfrute también, a los muchachos del depo, me respeto de cariño para los muchachos del depo y las menores de ahora, me gusta mucho, pantilla, hierba y frío, pantilla, hierba y frío, yo eso lo respeto, no lo comparto pero lo respeto, Ahora que a nosotros los bachateros lo que nos gusta es Comida Roma Comida Roma Comida Roma Comida Roma Comida Roma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.